Una gran inquietud por que los medios de comunicación realizan una excelente labor para mantener informada a la comunidad. Nuestro periodista Adolfo Muñiz tuvo acceso exclusivo al estudio de grabación de sus pequeños gigantes del periodismo y nos preparó el siguiente informe. Bienvenido a Cyber Tiger News. Este es el noticiero producido por los estudiantes de la Escuela PIS en Midland. Y están buscando nuevos miembros. A las 8 de la mañana, diariamente, la primaria Magneto PIS de Midland tiene su propio noticiero, donde sus estudiantes hablan sobre lo acontecido en su escuela y hasta cuentan chistes. ¿Por qué estaba triste el libro de matemáticas? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. Como en cualquier noticiero respetable, Cintia está a cargo como directora técnica. Con la palanca. Se cambia de escena. Y como si quiero cambiar a ellos, nada más muevo la palanca. También sí. Y la escuela es única porque además de ser bilingüe, su concentración es en comunicaciones y tecnología, por lo que los estudiantes salen preparados con habilidades especiales. Desde el punto de vista de poder expresarse públicamente, hablar, hasta tal vez cambien sus intereses en cuanto a sus futuras carreras. Pero también los que estamos en las comunicaciones y periodismo sabemos que es algo que se lleva en el corazón. Y estos chicos desde su edad ya saben el por qué. Para que le diga a la gente qué está pasando y lo que pasa en el mundo. Lo que es muy bien porque puedes platicar de todas las cosas, las noticias y todo eso. Es importante porque ellas pueden estar más informadas y saben más cosas. La próxima junta, compadre, será aquí en la primaria PIS a las siete y media de la tarde mañana. Aplique. Hay un proceso de selección, pero su hijo pronto podría estar sentado aquí. Adolfo Muñiz, Cyber Tiger News, perdón, Noticias Univision, Oeste de Texas. Muchas felicidades a todos los estudiantes y también un saludo muy especial a la maestra Isabel Espinosa. Muchas gracias, Adolfo.